Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un libro que no me decidía del todo hablar de él, pero bueno, ya. Es una autora búlgara, se llama Lía Cohen. Aquí está, es un libro de editorial, de los libros del asteroide, que ya... Es una editorial que adoro. Ahora, este libro yo lo encontré, no porque sea una conocedora de literatura búlgara, sino porque un día estaba buscando en el catálogo de libros del asteroide, no me acuerdo qué libro, sobre qué país, porque su catálogo es muy vasto, y por alguna razón puse Bulgaria en el buscador y me apareció esta novela. Y la busqué mucho y hace como un par de meses la pude comprar. Y la leí, y me gustó mucho porque, bueno, es una historia realmente complicada. Es como, en la contraportada dice un thriller, y sí, sí tiene mucho como de thriller, de suspenso, de... Pues de muchas cosas, de intriga internacional, casi como novela de John Le Carré o Graham Greene. Porque, bueno, es la historia de cuatro familias. Ocurre en Europa Occidental. Europa Occidental lo digo así porque es Europa Central y los países del Este, porque para ellos sí hay una diferencia, y normalmente es una diferencia fea. Bulgaria, la capital es Sofía, y ellos se dicen Sofiotas, los que viven en Bulgaria o en las afueras. Ahora, esta es una historia que comienza, está dividida en cuatro partes. Y hay un narrador omnisciente que lo sabe todo. Y esas cuatro partes tienen que ver con los cuatro protagonistas, digamos, de esta historia, de esta intriga, que parte de una fortuna, de una fortuna de un millonario empresario que es Calderón, es su apellido, y tiene muchísimo dinero, muchísimas empresas, y más o menos en 1944 todavía está la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que la URSS ya existe, entonces le hablan, lo sientan en un despacho, y sutilmente le piden que tiene que entregar su fortuna al pueblo, a los bienes del pueblo, porque, bueno, ¿para qué hablar de eso? Entonces él dice que no, que de ninguna manera. Y entonces le dicen que casi, casi, bueno, no le están preguntando, que es una orden. Lo que hace es que regresa a su despacho, le habla a su hijo, Robert Calderón, le expone la situación y convocan a tres personas más de su entera confianza. Tres de ellos son amigos íntimos de Robert, y la cuarta persona es, digamos, el abogado o el contable, o las dos cosas, no recuerdo bien, de Calderón, de Calderón Padre. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que dividen la fortuna en una especie de fideicomiso y sacan el dinero del país. Pero es una tipo sociedad secreta, la llaman alternus y entonces dividen la fortuna en cuatro y la parten de tal manera que entonces cada uno de estos personajes que acabo de mencionar se lleva papeles en donde son dueños de una parte de la fortuna Calderón. Esa misma noche Calderón, junto con su esposa, se suicida, se meten al carro y abren la llave. Ahora, a partir de ahí, esta historia, esta historia que les acabo de contar, este spoiler que les acabo de hacer, lo siento, te lo cuenta más o menos a la mitad de la novela. ¿Por qué? Porque regresa en el tiempo. La primera parte es la historia de Eva, Eva Marinova. El papá de Eva, íntimo amigo de Robert Calderón, es su abogado. Él tiene unos papeles, él es parte de alternus. Eva no sabe nada de lo que les acabo de contar. Lo averigua a mediados de su vida, en un momento en donde ella es adulta. Lisa es la nieta directa de Calderón. Ella es pianista y ella tiene que huir de Sofía, de Bulgaria, en un momento. Es la tercera historia, Lisa. Laura es hija de Levi, que es el tercer amigo, y ella afortunadamente puede huir con sus padres a Israel. El cuarto personaje es Víctor Nushko. Y bueno, de ese personaje no les voy a revelar más, porque es un personaje que para mí representó, a pesar de que al final y en algunos momentos entiendes por qué hace lo que hace y por qué se comporta como se comporta, la verdad es que fue un personaje muy desagradable en lo personal para mí, porque a lo largo de la historia te encuentras con situaciones, con cosas que no puedes entender por qué pasan, pero digamos te expone, te cuenta el desarrollo de personajes de por qué hacen lo que hacen, y lo comprendes, lo entiendes. Pero en el caso de Víctor, a mí me daba mucha comezón en el cerebro, porque era, ¿por qué es así? ¿por qué hace todo eso? ¿Qué cabrón? Esa es la palabra. Porque a pesar de su historia tan terrible, hay momentos en donde él puede consagrarse, puede reivindicarse, y no lo hace. Lucra con muchas cosas mala onda. Y no me gustó eso, a pesar de que al final, de alguna manera obtiene su castigo. No me gustó. Ese personaje, no voy a hablar de ese personaje, pero tiene un papel muy importante, es la cuarta parte. Ahora, el narrador nos cuenta todo, y en ningún momento oímos la voz de cada uno de ellos, y nos lo sabemos todo. Pero el manejo del tiempo que hace, cómo lo va mezclando, la novela empieza cuando Eva es niña, y cómo Eva recuerda cómo vivían, antes de que cayera el telón de acero, cómo vivían en una casa grande, cómo su mamá tenía los espejos, las alfombras persas, cómo pasaba un gitano llamado Mango, que les vendía la leña para la chimenea, cómo ella jugaba en el patio, cómo recuerda a sus dos amigas, a Lora y a Lisa, cómo recuerda cuando iban a su casa, los papás de Lora y Lisa, y su tío Alexei, que es un personaje muy importante, que también forma parte de Alternos. Y, por ejemplo, el tío Alexei es de origen ruso, y llega a Sofía, y nadie lo quiere porque su abuelo era menchevique. Entonces es como, ah, es el ruso blanco. O sea, ni siquiera es ruso rojo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y después de eso, un día llegan los del partido, y le dicen al papá de Eva, que bueno, la casa es muy grande, y tiene que compartirla con una familia, que, bueno, no le están preguntando tampoco. A partir de ahí, hay una atención después en la infancia de Eva, y ella lo recuerda. Y a partir de ahí, nos cuenta muchas otras cosas. Después viene la historia de Lora, después viene la historia de Lisa, y luego tenemos la voz de Víctor, no la voz de Víctor, la historia de Víctor. Y todo eso lo va mezclando con el pasado, presente, y no un futuro, pero digamos que sí, una esperanza de que, en algún momento, quizás puedan recuperar la fortuna Calderón, o tal vez no, porque se partió en cuatro. Y hay un cuarto personaje, dentro de esa intriga de dinero, que pues, el patriarca Calderón no confiaba del todo en él. Ahora, ¿cuál es la parte de la intriga? Es la parte donde le siguen la pista al dinero. No solamente los interesados en obtener el dinero de Calderón, sino los beneficiarios, porque los beneficiarios, pues es su dinero. El abuelo trabajó para él, para ellos, y hay una cosa muy importante, que es, al final, pues todos quieren el dinero de Calderón, porque es muchísimo dinero, pero ni siquiera les corresponde, no es de ellos, no es de nadie, realmente, sino solamente de Lisa, y de las otras dos chicas. Ahora les voy a decir más. Algo que me gustó mucho, de la novela, la autora, también es musicóloga, y fue directora de la Filarmónica de Sofía. Entonces, Lisa, que es la nieta, toca el piano, es una pianista, y las partes donde habla de la música clásica, del concierto de Pederrachmaninov, del concierto de Schumann, del concierto de Chopin, no del concierto de Chopin, sino de todas las obras de Chopin que tienen que ver con el piano, son muy bonitas, dice cosas de la música clásica, realmente muy lindas. Si les gusta la música clásica, o medio, más o menos conocen, o simplemente les gusta, dice cosas realmente lindas de la música. Y algo que me gustó mucho, es esta parte, donde nos habla de un país, que es Bulgaria, que yo en lo personal pienso, bueno, ¿qué sabemos de Bulgaria? Yo que sé de Bulgaria, ¿dónde está geográficamente? ¿Cuál es su capital? ¿Cómo vivían? ¿Cómo viven ahorita? ¿Cuál es el régimen democrático, o no democrático? Yo en lo personal sé muy poco, y ahora sé más, o conozco más, por este libro y por la literatura. Ahora, tengo entendido que la autora tiene más publicaciones, no sé si están en español, porque ese también es un problema, la traducción, pero está esta novela, que ya había olvidado eso, La Estratagema, busqué el significado en el diccionario, y se los voy a leer, porque es muy importante, y tiene mucho que ver con la historia que les acabo medio de contar. La Estratagema es Ardir de guerra, Astucia, Fingimiento, y Engaño Artificioso. Sí, sí es eso totalmente, es un gran título para la historia. Y bueno, pues nada, yo espero que les dé curiosidad leerlo, yo lo compré en la Gandhi, pero he visto que está en Gandhi y en Sótano, ojalá se animen, porque realmente vale mucho la pena la historia, es una historia muy compleja, muy dolorosa hasta cierto punto, y sobre la vida de la gente, de la gente común y corriente, cómo pudo vivir así tantos años, una cosa parecida al Río del Tiempo, de Julian Barnes, la historia de Sostakovich, y tantas otras historias. Y pues tengo ahí pendientes unos cuentos que me recomendaron, espero la próxima semana poder hablar de ellos, ya sin falta, y nos vemos la próxima semana, y suscríbanse en el botón que está aquí abajo.